Ahora, las manos arriba ¿Dónde está mi gente? Quiero escuchar El sonido de tu voz ¿Dónde está mi mujer? Quiero verlo Con la mano arriba Vamos arriba Que me quiera, que me quiera más que ayer Voy a tener, voy a tener a esa mujer Que me quiera, que me quiera más que ayer Quiero tener a esta chica Que ella venga a mí Ella sabe lo que es bueno Lo que me gusta Sí, tu tía y una santa Mi noche es una diabla Se la da de inocente En el mundo es una raza Hoy te agarro un día De esto será solo para mí Podrá decirme que no quieres La vida es de vacío Vente con el guapo Vente con el guapo Tengo mucho amor para dar Voy a tener, voy a tener a esa mujer Que me quiera, que me quiera más que ayer Voy a tener, voy a tener a esa mujer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Que me quiera, que me quiera más que ayer Esa niña va con grito porque es un mujer Su mirada a mí me dijo que sería su valor Sí, mira, él no es nada Nada, nada, nada Mueve el cuerpo inviablada Es inviablado Si te agarro un día De esto será solo para mí Podrá decirme que no quieres La vida es de vacío Vente con el guapo Vente con el guapo Vente con el chaco Y para dar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Voy a tener, voy a tener a esa mujer Vente con el guapo Que me quiera, que me quiera más que ayer Vente con el guapo Vente con el guapo Voy a tener, voy a tener a esa mujer Vente con el guapo Vente con el guapo Que me quiera, que me quiera más que ayer Vente con el guapo Vente con el guapo Voy a tener, voy a tener a esa mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Venha! Vem, chega. Assim! Venha cá, venha cá, venha cá. Venha cá, venha cá, venha cá, venha cá. Venha cá, venha cá, venha cá, venha cá. Venha cá, venha cá, venha cá. Me chamando com as bonzinhas pro alto. Mais uma vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!